Este es el exfoliante Terra Yo me lo pongo en estas zonas Y ya me dijo que era a base de cáscara de nuez Tiene un aroma muy rico Lo paso así con este dedo y también con la palma de la mano Y me hago masajes Y es muy relajante Me deja la piel muy suave Muy hidratada Y no me la deja tirante Bueno y después me lo saco con un poco de agua Y me seco con la toalla de esta manera